Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal, donde exploramos los misterios y maravillas de nuestro hogar, la Tierra. En este emocionante episodio, nos adentraremos en el fascinante mundo de los árboles y cómo estos gigantes silenciosos son los verdaderos héroes que nos proporcionan el oxígeno esencial para respirar. Acompáñanos en este viaje para descubrir por qué los árboles son el pulmón del planeta. Respirando gracias a los árboles, iniciamos nuestro viaje comprendiendo cómo los árboles, a través de un proceso asombroso llamado fotosíntesis, absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Esta magia biológica ocurre en sus hojas y es crucial para mantener el balance de gases en nuestra atmósfera. El papel vital de los bosques, nos sumergimos en los bosques, verdaderos tesoros verdes de nuestro planeta. Exploramos cómo los bosques tropicales y boreales, con su densa vegetación, son los mayores productores de oxígeno, generando aproximadamente el 20% del oxígeno que respiramos. La interdependencia de la vida, descubrimos cómo nuestra existencia está interconectada con la de los árboles. No sólo dependemos del oxígeno que producen, sino que también necesitamos protegerlos para mantener el equilibrio ecológico y combatir el cambio climático. Conclusión, en este viaje, hemos comprendido que los árboles son los auténticos guardianes de nuestra atmósfera, proporcionándonos el oxígeno vital para la vida. Son un recordatorio de la intrincada relación entre la naturaleza y nosotros. No olvides suscribirte para más exploraciones sobre nuestro asombroso planeta y dar like si te ha fascinado esta revelación. Hasta la próxima.